Yo no me puedo dejar de ver en el espejo porque definitivamente mi ojo se ve mucho más ócil. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Es un gusto para mí que me estén acompañando en un nuevo video que con muchísimo cariño preparo para cada uno de ustedes. Mi nombre es Gerald, para los que no me conocen y son nuevecitos por aquí. Y bueno, pues si tú todavía no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas a mi canal para que, por supuesto, no te pierdas nada de lo que con muchísimo cariño te comparto. Y bueno, pues el día de hoy me ves así como chueca, porque te voy a enseñar o a tratar de enseñar, vamos a tratar de recrear una técnica que es ilusión óptica 100% y te platico por qué. En la actualidad, ahí está en súper tendencia y súper de moda meterse estos hilos como... no recuerdo exactamente cómo se llaman, la verdad es que no sé exactamente cómo se llaman, pero son unos hilos que van por adentro de la piel para levantar la ceja y el párpado. Entonces, bueno, pues obviamente esta técnica es súper costosa, pero el día de hoy yo voy a tratar de recrear esta ilusión óptica como en este ojo para que parezca que nuestro ojo está súper, súper levantado. Esto también le favorece bastante a todas esas chicas y chicos que tienen su párpado ligeramente caído. Esta técnica también les favorece bastante. Y bueno, ahora sí, que sin más guiri guiri, vamos a comenzar. Bueno, pues bueno, en esta ocasión vamos a utilizar sombras cafés y un delineador color café. Yo en esta ocasión voy a estar utilizando las sombras de Moods de Laura Sánchez, que de hecho fue de ahí donde saqué la inspiración para hacer este maquillaje y este make-up. Y algo súper, súper importante es comenzar haciendo las cejas lo más levantado posible. Para eso vamos a utilizar la técnica que a lo mejor no has escuchado, pero del jabón. Vamos a utilizar un spooling o un cepillito como este. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a humedecer un poquito el jabón con un jabón en barra, con el tónico de Eco Beauty. Vamos a tomar con el cepillo de esta manera. ¿Vean? Y lo que vamos a hacer es que vamos a peinar nuestra ceja hacia arriba. Toda, toda, toda hacia arriba. Para dar ese efecto de... que está mucho más levantada esta ceja. Vean cómo la estamos levantando. Bueno, yo aparte tengo la ceja súper larga, ¿verdad? Pero vamos dándole forma. No nada más hacia arriba, sino ligeramente inclinada para evitar esto que les estaba yo comentando de mi ceja súper larga. De esta manera. Y si notan cómo estaba al principio esta ceja. Y ahora se ve mucho más limpio en la parte de abajo. Ya que hicimos este paso bien, bien hechecito, lo que va a hacer el jabón es que nos va a endurecer y a fijar nuestra ceja de esta manera. Ya que lo hayamos hecho de esta manera, la verdad es que se ocupa súper poquito jabón. Se va a sentir la textura así como durita. Vamos nuevamente a tomar nuestro fabuloso tónico de la línea de Co Beauty. Y voy a poner un poquito en la tapita para poderme maquillar la ceja con mi brocha angular, también de la línea de Dewan. Voy a humedecer un poquito el pincel. Y voy a tomar el color más oscuro. Para dibujar mi ceja voy a tomar el pigmento y voy a comenzar a rellenar mi ceja con mi ceja. Así. Ahí está. ¿Cuál sería el segundo paso? Vamos a enmarcar nuestra ceja con una base, una prebase de sombras. En este caso yo voy a utilizar un corrector más claro que mi tono de piel para remarcar todavía más o enmarcar todavía más la ceja. Y vamos bajando el corrector por todo nuestro párpado. Y vamos bajando el corrector por todo nuestro párpado. Para perfeccionar voy a utilizar una brocha para corrector y voy a difuminar y compactar todo este corrector. Y como te he platicado varias veces, de pronto no es tan bueno utilizar un corrector como prebase de sombras. Porque, pues, obviamente por ser corrector es un poquito humectante y lo que podemos lograr con esto es que se nos cuartee o se nos hagan pliegues en nuestro párpado. Obviamente yo por la edad ya se me hacen pliegues, aunque no quiera, pero vamos a sellar este corrector con lo que sería polvo traslúcido del que tú tengas en tu casa. Cuidando que no queden pliegues, que no tengamos ni un plieguecito en nuestro corrector. Ya que nos percatamos que no tenemos, vamos a poner con una brochita, vamos a sellar el corrector con un polvito traslúcido. Y también con esto vamos a evitar que nuestra sombra se haga parchuda y que pueda correr bien y rápido en nuestro párpado. Ya que hicimos este paso, ahora sí vamos a comenzar a aplicar las sombras. Y voy a comenzar con una sombra café, pero un café muy clarito, lo que podría ser como una sombra de transición, que sería como este. El que tú tengas en casa te va a servir. Voy a utilizar una brochita que sea flojita, pero que sea compacta. Vean, está delgadita, porque no queremos subir demasiado la sombra, porque queremos que esta parte del huesito, lo que sería esta parte, quede lo más limpio posible, porque es lo que nos va a dar ese efecto de más apertura en nuestro ojo. Vamos a tomar esta sombra y vamos a comenzar a aplicarla en la parte externa del pliegue. Con toquecitos vamos depositando el color. Esta brocha nos va a permitir depositarla justo en el pliegue. Y vamos a hacer una curvita hacia arriba. Que si tú volteas hacia abajo con tu espejo, vas a poder ver justamente dónde es que debe de ir esta colita. Que vamos a tratar de extender casi hasta llegar a la ceja. Vean. Y vamos a bajarla a la V externa y a conectar con esta curvita. Y también la vamos a llevar hacia el centro de nuestro párpado. Ahí. ¿Sí? Difuminamos, ya saben, con movimientos de limpiaparabrisa en el mismo lugar. De esta manera. Y ahora nos vamos a ir con una sombra café oscura, con un subtono en rojo. La que tú tengas. Yo en esta ocasión voy a utilizar esta que tengo por aquí, que tiene un subtono rojizo. Y voy a utilizar una brocha también angular para poderla aplicar con mucha más precisión sobre todos los primeros trazos. Voy a ocupar esta. Antes, 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 antes se me estaba pasando. Antes de aplicar la sombra café, lo que voy a hacer es que voy a aplicar un delineador bien pegadito a las pestañas. Un delineador color café. Voy a utilizar este de la línea de On Color. Es el dúo. Trae dos puntas. Voy a utilizar la más oscura. Pero, ojo, no vamos a llegar hasta el final de nuestro ojo. Lo vamos a dejar ligeramente antes de terminar el ojo. Y vamos a ir subiendo esa colita para poder crear este efecto de que nuestro ojo está más levantado. Bien pegadito a nuestras pestañas. Ya que tenemos el delineador bien aplicado, vamos a difuminarlo con una brocha también angular, un poquito más grande. Vamos a ir difuminando antes de que seque. Y vamos a ir jalando esta colita, pero sin llegar al final de nuestro párpado. Vean, aquí termina mi párpado y yo estoy terminando mucho antes. Estoy subiendo esa colita mucho antes. Que es lo que nos va a hacer nuestra simulación de que el ojo está todavía más levantado. Difuminamos. Y ahora sí tomamos esa sombra café y vamos a ir difuminando también junto con el delineado. Y jalando. Hasta conectar con la sombra cafecita que habíamos puesto al principio. Si te pasas no importa porque todo se puede corregir, ¿eh? Ahí está. Y vamos creando también aquí esta V. Vean cómo lo vamos logrando. Ok. Hacemos esto. Vean cómo estamos creando esta colita también dentro de este mismo aplicación de la sombra café. Y vamos a irla llevando hacia arriba de nuestro párpado móvil. Así de esta manera. Y con nuestra brochita que anteriormente estábamos ocupando con la sombra más clarita, la que es planita, vamos a difuminar lo más que se pueda. Ahí mismo, como te comenté, sin moverla. Y vamos a tomar la primer sombra que utilizamos, que es la de las cejas, la que es un poquito más oscura. Vamos a tomarla y la vamos a aplicar ahí mismo en el pliegue para intensificar todavía más esta sombra. Con la misma brochita. Ahí. Muy bien. Y nuevamente difuminamos con nuestra misma brochita anterior para jalar ese producto hacia la colita y difuminar bien, 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 bien difuminadito. Que no se vea el corte feo ahí. Que se una ese degradé. Y nuevamente intensificamos lo que se haya podido ir. Ahí. Ahora, lo que queremos es hacer ese estilo de ojo así jalado. Y lo que vamos a hacer es que vamos a tomar con nuestra brocha también angular. Vamos a tomar y vamos a hacer una línea por aquí con nuestro café más oscuro. Vamos a ocupar una de estas brochitas que son un poquito más precisas para aplicarlo. De esta manera y conectamos con la otra parte café. Café. Así. Jalamos. Y conectamos. De esta manera. Y nuevamente con la brochita, esta que tengo en la mano, vamos a difuminar. De esta manera. Ya que hicimos este trazo, vamos a limpiar lo que sería la almendra de nuestro ojo nuevamente con primer o con, en este caso, yo corrector. Voy a aplicarlo en el dorso de mi mano. Y con la brochita para corrector vamos a limpiar esa zona. Con muchísimo cuidado. Vamos a... ¿Saben qué? Voy a utilizar esta que es un poquito más precisa, que fue la que utilicé en el otro ojo y que me dio muy buen resultado. Vamos a tomar corrector con ella y vamos a comenzar a limpiar. Pero vamos a comenzar a limpiar de aquí. Para aclarar. Vean. Y dar ese efecto de ojo jaladito. Brochita para corrector. Bien, 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 bien. Y vamos a aplicar también con la misma brochita, desde lo que sería arriba del lagrimal y lo que sería, entre lo que sería el lagrimal y la línea que trazamos, esa cafecita. Voy a aplicar una sombra blanca, esta es de la línea de Oriflame, mate. Y con mucho cuidado voy a trazar, voy a compactar entre la línea y el lagrimal, logrando este efecto. De esa manera. Y con una brochita plana también vamos a aplicarlo en todo el párpado donde limpiamos. Y también vamos a aplicar en lo que sería el huesito en la parte superior para darle todavía más esa sensación de apertura. Ahí. Vamos a regresar nuevamente a nuestra brochita plana, esta que hemos estado utilizando mucho. Vamos a tomar un poquito de la sombra, cualquier cosa de la sombra cafecita y vamos a hacer ese degradé entre la sombra más oscura y la color blanquita perlita que acabamos de utilizar. Así. Y nuevamente intensificamos con la café rojiza. Lo que se pudiera haber por ahí perdido con el corrector. Difuminamos nuevamente. Y ahí. Ahora vamos con otro paso súper, súper importante y también voy a utilizar esta brochita entre cada vez que la utilizo la limpio. Voy a utilizar, creo que por aquí tenía otra. Voy a limpiar. Con corrector. Tú si lo hiciste con este primer también lo puedes hacer. Limpiamos. Y vean cómo limpio desde antes de que termine mi pestaña. Bien, bien limpiecito. Y aplicamos la sombra blanca que habíamos estado aplicando en el párpado móvil y en el huesito de la ceja para todavía crear esa dimensión de más amplitud entre nuestro ojo y nuestra pestaña con toquecitos porque recuerden que es corrector. Difuminamos. Y vean cómo se levanta la mirada. Pues ahí no termina todo. Todavía nos falta. Otro paso que por ahí es también muy, muy importante. Voy a tomar de mis pestañas postizas que ya no utilizo, que ya están viejitas por ahí, que ya están muy usadas o que no tienen par. Yo tengo por aquí unas que no tienen par. Porque este paso, que son las pestañas que te vas a aplicar en la orillita de tu ojo, son las que van a crear todavía este efecto de más levantamiento. Voy a cortar un pedacito, esta pestaña la voy a partir en cuatro, y la voy a pegar en la orillita del ojo. Ahí. Vamos a aplicar otro pedacito para unir nuestras pestañas y la pestaña que estamos aplicando. Vean de esta manera. Y vean cómo se levanta el ojo. Así. Y vean cómo da esta sensación de que está mucho más levantado el ojo. Vamos a pegar las otras pestañas, a aplicar máscara para pestañas, para pegarlas y regreso con ustedes. Pues bueno, así es como concluimos este make-up que te comenté al principio para levantar estos ojos, esta mirada para que parezca que nos pusieron unos hilitos aquí arriba y que nuestro ojo es todavía más, más grande. Espero que te haya gustado. Yo no me puedo dejar de ver en el espejo porque definitivamente mi ojo se ve mucho más fácil. Pues bueno, yo hasta aquí termino esta técnica que intenté recrear para que nuestros ojos se vean todavía más levantados con esta técnica, imitando esta técnica quirúrgica que es para levantar los ojos y la mirada. Se me pasó decirte que había que delinear hacia abajo en diagonal para dar todavía más ese efecto de ojo levantado. Yo no me puedo dejar de ver en el espejo, me gustó bastante. Ojalá que a ti también te haya gustado mucho. Si es así, regálame muchos, muchos likes. Por supuesto no se te olvide compartirlo con tus amigos y con tus conocidos porque de esta manera yo me doy a conocer y de esta forma pues podemos crecer esta pequeña pero gran familia. No olvides también seguirme en mis redes sociales, en Facebook y en Instagram porque por ahí estaré subiendo mucho más contenido. Yo desde aquí les mando un beso enorme donde quiera que ustedes se encuentren y yo los veo muy pronto en otro video en este que es tu canal. Hasta pronto.